Música Hoy miércoles 31 de agosto del año 1022 Listo, y hoy que estás dispuesto a cambiar Pues primero eso que sentí que tengo en mis ojos como una luz que entró en mis ojos También sentí como cuando duermo como que salgo del cuerpo, visitaciones, experiencias de que siento que me están observando, luces Ataques, todos esos sueños O presión en mi cabeza Unas manchas que me salieron en el cuerpo Que no se me han podido quitar Y también unos idiomas también que una madrugada recibí también Dejar malos hábitos Como excesivo Tomo mucho como cafeína Pero es porque tú eres conductor y tienes que tomar eso para no dormirte en carretera Sí, perfecto Mejor autoestima Ser mejor esposo No enojarme mucho No, mucho no, nada Nada, sí Enojón Listo, ¿qué más vas a cambiar? Ser más positivo Ser más positivo ¿O es que es negativo? Sí, muchas veces soy negativo, muchas veces Muchas veces soy negativo También sentí mucho rechazo en mi niñez Pues eso es lo principal Listo, ¿quién se ha muerto que te haya querido? Mi abuelita se murió También es una con ella Y dos ¿Cómo llama la abuelita? Es Gloria Cerda Barriga Gloria Y dos amigos del que los quise como unos hermanos Al ser rechazado por mis padres Pues en ellos encontré como una familia ¿Cómo se llaman? Rubén Ángel Rendón Castro Y el otro se llama Rafael Guzmán Páez Listo Entonces vamos a comenzar Hago una pausa, un corte en la película Cierra los ojos Que vamos a comenzar Con ejercicio probatorio Es un ejercicio preparatorio De exploración psicoemocional Espiritual Muy sencillo Es un ejercicio de imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras cuento desde uno hasta cinco Piensa en ese momento de tu vida Cualquiera Niño o joven Rubén o Rafael Me acuerdo cuando jugaba ahí con Rubén Que la pasaban muy bien Todo en contigo Todo era muy Tranquilo ahí en el vecindario donde vivíamos Siempre Estuvimos juntos Ya problemas a esa edad Ya los problemas empezaron a surgir Más adelante Permítele a Rafael que se exprese a través de tu mente Quiero platicar con él Rafael Te hago una pregunta ¿Israel es inteligente o es tonto? Sí, muy inteligente Dígaselo A su amigo le va a gustar escuchar eso Dígaselo Es muy inteligente Oye Rafael Y además de muy inteligente ¿Qué otra cualidad tiene Israel? ¿El buen amigo? Es muy amistoso Con ciertas personas Entonces dígaselo Porque él no Porque él no se abre Con todo el mundo Sí, Rafael Pero tú sabes por qué no se abre Tú sabes que los padres de él No lo trataron como muy bien No le dieron confianza No le subieron la autoestima Él está muy agradecido contigo Y con Rubén Porque ustedes dos lo apoyaron mucho ¿Qué consejo le das hoy a Israel? El consejo que siempre le di Que disfrute la vida Que viva al máximo Y que siempre sea él Pues grabale eso en su mente Y en su corazón Para que él disfrute Esa relación con Rosario Que él disfrute los paisajes Que ve cuando va en el track O en el camión Ahora que está vivo Porque ya después de que se muera Dentro de 56 años ¿Ya para qué? Tiene que aprovechar ahora Y a ti Y a ti te hace caso Rafael Díselo Vive al máximo Disfruta la vida Que la vida se vive una vez En la tierra Eso Eso que le dijiste Me gustó La vida se vive una vez Disfrútala Disfrútala Israel quiere hacer unos cambios Hoy en su vida Y tú desde la dimensión De la luz como espíritu Le puedes ayudar Él tenía unos sueños Tenía unas conexiones Con entidades Tenía conexión Con otras dimensiones Relación con la luz Le puedes explicar A Israel Para que tiene Esos dones Para ayudar A más personas Entonces explícale Cómo puede ayudar Con esos dones A otras personas Siendo un guía Para otros Muy bien Ya Israel Perdonó Esos episodios Que ocurrieron Cuando él era niño No Pues es importante Rafa Que lo ayudes A perdonar Usted sabe El valor del perdón Hay que sacarle Del corazón a Israel El resentimiento El enojo Que tenga Eso ya pasó Ese niño ya no existe Entonces ayúdalo Rafa Muéstrale que ese niño Ya se desintegró Ese esquelético Que tenía ese niño Ya no existe Ahora es un esqueleto Distinto Más grande Esos dientecitos Que tenía Tampoco existen Ahora son otros Dientes grandes Ese forrito De piel Que tenía Ese costalcito Con huesos Ya es otro costal Más grande Convéncelo De que perdone Que cierre ya Ese ciclo El niño Cuánto hace Que ese niño Se desapareció Hace más de 20 años Ese niño ya no existe Lo estás convenciendo Sí Eso es Lo mejor ¿Para qué seguir guardando Israel Esos sentimientos En su alma En su corazón? Uno El niño ya no está Ya lo desintegró A naturaleza Dos Israel Ahora es un adulto Dueño de su vida Hace su vida Está compartiendo Con Rosario Formando una familia O sea Ya todo cambió Muéstrale para qué le sirvió Esa niñez Lo hizo fuerte Lo hizo autosuficiente Mostró Que Israel Es un campeón Un luchador Entonces aprovecha Rafa Para que le subas Bien alto La autoestima Lo más alto que puedas Muéstrale a Israel Todas las cualidades Que él tiene Y ponle una autoestima De campeón De vencedor De luchador ¿Qué le estás diciendo Rafa? Todo lo que pasó Fue para que él fuera más fuerte Eso Es como el acero De las espadas ¿Cómo lo fortalecen? Dándole golpes En el yunque Calentándolo En el fuego Enfriándolo En el agua Y así así Poco a poco Ese fabricante De sables japoneses Le va dando Dureza Al acero De las katanas Entonces Explícale Todo eso a Israel Él ahora Está comprendiendo El motivo Y la razón Por qué pasó Esas cosas Exacto Me gusta eso Que estás diciendo Oye Rafa Rubén también Está por ahí Contigo en la luz Búscalo Para que Israel Lo salude Israel Saluda a Rubén Hola ¿Cómo estás? Rubén Te voy a hacer a ti La misma pregunta Que le hice a Rafa ¿Qué opinas De Israel? Es el mejor amigo Que he tenido Dígaselo Dígale que esto Un campeón Un vencedor Un guerrero Necesitamos subirle Bien alto Rubén La autoestima A tu mejor amigo Lo más alto Que puedas Hasta el cielo O un poquito Más arriba Ya le estoy subiendo Toda autoestima Eso Entre tú Y Rafa Súbansela Bien alto Y otra cosa Rubén Y Rafa Israel Quiere ir A sus vidas Pasadas Él quiere saber Quién fue antes Si vivió En qué planeta ¿Cómo era En ese planeta? ¿Lo llevan Hasta allá? Él quiere también Saber qué idiomas Habló antes Él quiere saber Lo que a veces Ha recordado Otros lugares Otras entidades Otros seres Y tú Israel Describe todo Para que quede Grabado ¿Cómo eras Allí? Si era un lugar Cerrado O un campo Abierto Si era feliz ¿Qué hacían Ustedes Allí? Si era en la tierra O en otro lugar Si era de día O de noche Rafa ¿Cómo van? El lugar El lugar Muy bien Describe todo Rafa Para que quede En la grabación Un lugar Un lugar Muy grande Donde siempre Bebía Él estaba Muy feliz Rafa ¿Eso fue en la tierra O en otro planeta? En otro planeta Sigue describiendo Cómo era tu planeta Si tenía plantas Si había animales Si ustedes Allí tenían Montañas Hay muchas ¿Cómo se comunicaban Ustedes allí? Si ustedes Serán altos O bajos Altos Altos Somos altos ¿Ustedes tienen Tecnología? Si ¿Ustedes son Pacíficos? Pacíficos Si Pues voy a aprovechar Tu tecnología El cuerpo El costal Con huesos De Israel Tenía unas manchitas Con esa tecnología Que ustedes tienen allí Si te lo permiten Analiza Analiza ese costal Con huesos De Israel Y si le puede retirar Las manchas Comienza A aplicarle El bálsamo Mágico Limpiador Y encuentra Que estaba Causando Esas manchitas Traumas Traumas del pasado Es posible Empezar ahora mismo A liberarlo Esos traumas Del pasado Para que esas manchitas Vayan limpiando Pero si Tienen que limpiar Antes de 56 años Porque si se demora Más Ya ni las limpies Ya para qué Para los gusanos Eso es un costal Con huesos Que dentro de 56 años Israel Lo tiene que devolver Pero si le logran Limpiar manchitas Antes de los 56 años Pues está bien O la otra situación Es que Israel Acepte esas manchitas En ese costal Con huesos Que las tome Como decoración Las quiere ¿Qué dijiste? Él no las quiere Ah, pero a veces Uno no quiere una cosa Pero la necesita Para algo Algo tiene que aprender Con eso A lo mejor La aceptación De ese cuerpo Que es temporal Pasajero Transitorio Lo que ustedes Diga Según como Ustedes Le vayan a colaborar A Israel Si esa manchita La necesita Para él Aprender algo Entonces Convénzanlo Que las acepte Si se las pueden Empezar a limpiar Pues también Pues ándele Pues límpiele Vamos a limpiar Bueno, ok Entonces empiecen hoy mismo A ver cuánto alcanzan A limpiar Antes de que pasen 56 años Vamos al punto siguiente Los sueños Que tenía Israel ¿Qué le querían decir Ustedes a través De esos sueños? ¿Qué le belleza? Gracias. Y repítanlo para yo escuchar y que también quede grabado. Misión en la tierra. Ajá. ¿Y cómo debe actuar él con esas visiones? ¿Con tranquilidad? ¿Tomar eso como parte de su proceso sanador, su misión terrícola? Misión terrícola. Perfecto. Entonces explíquenle eso. Que lo que le han permitido visualizar o percibir es parte de su misión terrícola. Que lo tome con tranquilidad. Ahora, él quiere saber qué le quieren ustedes decir con la luz en los ojos. Yo sé que, desde otro punto de vista, eso significa que es una iluminada. Pero, ¿qué otro mensaje le están dando ustedes con eso? ¿Él puede ver cosas que otras personas no creen? Él puede ver cosas que otras personas no. Listo. Él sentía ataques. El defenderse de esos ataques es también parte de su misión como misionero terrícola. Sí. Entonces denle fuerza. Envíenle la fuerza al universo para que él cumpla bien su misión. Ustedes pueden leerle la mente a Israel y saber qué más lo preocupaba. Y ayudarle con eso. Y observen a ver si ya él perdonó su niñez. Lo que le hicieron. El rechazo, los castigos. Que él entienda que eso ya pasó hace muchos años. Son castigos viejos. Si él quiere un castigo, que se lo consiga mañana nuevo para estrenar. Pero castigos viejos, ¿a quién le va a interesar eso ahora en tiempos de la pandemia? Miedos viejos. Enojos viejos. Si él tiene mañana quiere un enojo, se lo consigue nuevecito para estrenar. Entonces le retiran todo su viejo. Sí. Todo, todo. Hoy renovación total, completa. Fuera esos miedos. Fuera esas tristezas. Fuera esos rechazos. Out. Hoy, Israel renace de nuevo. En amor, en alegría, en seguridad, en confianza. Como todo un guerrero que es. Y donde estaba ese genio enojón, le pueden colocar ustedes un genio mejor que el que tenía Aladino en una lámpara. Porque Aladino fue un terricola que tenía un genio muy bueno en una lámpara, así como árabe. Y en la tierra lo conocíamos como el genio de la lámpara de Aladino. ¿No? Ustedes le pueden poner a él un genio mejor que ese. Y no se lo pone una lámpara, se lo pone en el corazón, en la mente. Alegre, sonriente, paciente, tolerante, comprensivo, buen esposo. Ponganle el mejor genio que encuentren. Tranquilo, paciente, tolerante, comprensivo. Apóstol de la ciencia de la paz, paz, ciencia. Que sea un mensajero de la ciencia de la paz, de la paz, ciencia. ¿Cómo está quedando? Muy bien. No, una maravilla, una maravilla. Que él recomience hoy su misión, renovado, renacido, con nueva fuerza, nueva motivación. Todo nuevo. Lo viejo, fuera. Miedos viejos, tristezas viejas, enojos viejos. ¿Eso para qué? Lo hay en adelante, todo nuevo. Ahora busquen lo profundo de su alma, a ver qué más encuentras para retirar. Lo negativo. Cámbiaselo todo por positivo. Todo. A partir de hoy, el más positivo de todos los optimistas. ¿Cómo está quedando? Transformado. Completamente transformado. Renovado. Nuevo. ¿Encontraste algo más para retirarle? Engaño. ¿Quién lo engañó? ¿Qué sucedió? ¿Lo engañó? En la adolescencia. ¿Me repites? En la adolescencia. Ah, eso ya pasa hace muchos años. ¿Y quién lo engañó? ¿Alguna mujer? ¿O un hombre? O perdió a personas. Pero entonces quiere decir que ya salió el engaño. Porque si has sido cuenta de que lo habían engañado, tuvo un desengaño. Salió el engaño. Déjame hablar un momento con él. Israel, vamos a suponer, imaginar, que no te has dado cuenta del engaño. No sabes. No te has dado cuenta. Por eso estás engañado. Y yo te pregunto. Si estuvieras en el calor de un desierto y sales al agua fresca de un manantial, ¿te alegras? Sí, mucho. Si estuvieras en la pobreza y sales a la riqueza, ¿te alegras? Demasiado. Si estuvieras en la enfermedad y sales a la salud, al bienestar, ¿te alegras? Sí. Y si estuvieras en un engaño y sales al desengaño, ¿te alegras? Claro. Claro, es evidente. Vamos a imaginar que no ha salido el engaño. Y yo pasé por la colonia en la que tú vives y escuché una conversación entre los hombres. Oye, Manolo, aquí en la colonia hay renos. Pancho, no me hagas reír. ¿Cómo que en esta colonia mexicana va a haber renos? Eso es en Finlandia, Groenlandia, norte de Canadá. Eh, Manolo, yo vi un reno. Eso tiene unos cuernos muy grandes. Pancho, está fumando marihuana. Pero se la dieron mala. Eso son alucinaciones, Pancho. Alucinaciones. Mire para allá, allá va el reno. Mírelo antes de que voltee a la esquina. Lo vio, lo vio. Pancho, hable pasito, eso no es un reno. Eso es don Israel. Lo que pasa es que él no sabe, pero esa mujer, ¿qué tiene? Le pone los cuernos. Aquí en la colonia, todos lo sabemos. Tanto que aquí lo llamamos, allá viene el cornudo. Afortunadamente eso no va a suceder. ¿Y por qué no va a suceder? Saliste del engaño. Te libraste los cuernos. O sea, eres un afortunado. ¿Qué otra cosa quiero retirar hoy que empiezas vida nueva? Entonces, retira ya el engaño que no lo necesitas. Y es viejo. Sí, estrés. Ok. Estrés. No sé por qué a la juventud mexicana y alguna norteamericana le dio por el tal número del tres. Oye Rubén, ¿tú qué tienes? Estrés. ¿Y tú Pancho qué tienes? Yo también tengo estrés. ¿Y tú Guadalupe qué tienes? No, yo también tengo estrés. A todos le dio por el tres. Estando el cinco, que es un número más bonito de la naturaleza. Cinco dos en las manos. En los pies. Cinco continentes en el planeta. Cinco vocales en el alfabeto. Cinco sentidos en el cuerpo. Hasta el corazón tiene cinco. Cinco, sin corazón no hay vida. Cinco corazón no hay alegría. Cinco por donde uno busca. Entonces, no sé por qué a esos jóvenes les dio por el tal tres. Oye, ¿tú qué tienes? Tres. Entonces, retiramos esos tres y ponemos más bien un E5. ¿O te gusta el tres? No. No, no, ¿qué cuento de ese tres? Retírelo. Fuera. Out. Empezando porque el tres no tiene personalidad. Uno mira cuántas letras tiene tres. Las cuenta. Y tiene cuatro. En cambio, uno cuenta cuántas letras tiene cinco. Y tiene cinco. Tiene personalidad. Todo es fuera con ese tres. Ahora encontremos qué estaba causando la ansiedad. La ansiedad en el fondo es un temor a algo. Y luego, busca profundo y encuentra qué estaba causando la ansiedad. Miedo. Era un miedo. ¿A qué? En la vida. Muy bien. Entonces, vámonos para una vida pasada tuya. En la que hayas sido un líder. O un guerrero. O un capitán. Búscala. Hombre, mujer o extraterrestre. Una vida en la que tú te le hayas subido a la vida. La hayas dominado. ¿Qué encontraste? ¿Qué encontraste? ¿Es de día o de noche? De día. Muy bien. ¿Y ayer es hombre, mujer o extraterrestre? ¿Me repites? Hombre. ¿Eres hombre? ¿Jóven o viejo? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Agricultura. Agricultura. ¿Eres feliz? Sí. Desde esa vida en la que eres feliz, empresario de la agricultura, ¿qué consejo le envías a Israel en la vida actual? Sí. Que sea feliz. Muy bien. Entonces grabale eso en la corazón. En la mente y en el corazón. O en la corazón donde lo quieras grabar. Y retírale la ansiedad que él tenía, el temor. Muéstrale que uno puede sembrar en la vida amor, alegría, felicidad. Muéstrale que en la vida todo es una siembra. Mi abuelo decía, lo que tú siembres en la vida, eso recoges cuando te vayas. Entonces hazle la comparación con la siembra a todo lo que le sucede a Israel. Para que a partir de él y de hoy, él siembre amor, alegría por donde vaya. Cosa que cuando llegue el momento de partir, dentro de 56 años, él se vaya bien feliz. Ya. Muy bien. Ahora examina a ver si encuentras algo más para retirar. Aprovechando que ya empiezas vida nueva. Aprovechando que ya empiezas vida nueva. Implantes. ¿Me repites? Implantes. Ah, listo. Procedamos. Primero a mirar para qué los tiene, porque pueden ser implantes para ayudarle. Entonces, examínales esos implantes. Y yo sé quien nos ayuda a examinarlos. Nuestro amigo, el extraterrestre. El que vivió en otro planeta, donde eran felices. Hermano del cosmos, te necesitamos. Tú me decías hace rato que tenías tecnología. Tecnólagué esos implantes a Israel. Examínaselos. Y observa si son para ayudarle. Y observa si son para ayudarle. Para estudiarlos. Para estudiarlos. Listo. Es para estudiarlo. Para contribuir con la ciencia del universo. Sí. Muy bien. O sea que Israel está de acuerdo con eso. ¿Conservir al conocimiento? Ya no. ¿Me repites? Ya no. Bueno. Entonces, como Israel es el que permite o no permite que lo estudien. ¿Le puedes tú retirar esos implantes? Ya terminó la investigación que estaban haciendo. Ya terminó el estudio. ¿O le das alguno de recuerdo para que haga un llavero? ¿Qué le aconsejas? 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 Si lo vas a desactivar, retíralos de una vez para que hagas un activo ahí. Entonces, mientras yo tomo café, se los desactivas y retiras. ¿Qué le aconsejas? Hágale. Desactivale todo eso y retíraselos. Ya estudiaron lo que iban a estudiar. Ya contribuyó con la ciencia cósmica. ¿Qué le aconsejas? 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 y que él se sienta orgulloso de haber contribuido con el conocimiento universal ya se están quitando muy bien, yo espero a que los quites todos aquí me entretengo tomando café y ya se están quitando ¿listo? un poco más listo, yo tomo otro poco más de café y ya se está quitando bueno, muy bien bueno, antes de despedirse y regresar ustedes a su dimensión ¿le van a dejar algún regalo de recuerdo a Israel? ¿para qué le sirva en esa misión terrícola en la que está? ¿qué le aconsejan? conocimiento muy bien entonces yo espero aquí a que ustedes le den ese conocimiento cuando le den el conocimiento ya Israel queda listo para despertar y continuar su misión sí entonces lo despiertan ustedes o que lo despierten sus amigos Rubén y Rafa nosotros nosotros muy bien entonces apenas le den todo ese conocimiento procedan a despertar a este terrícola bien feliz bien contento bien positivo con esa autoestima bien alta bien 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 Gracias. Gracias. Muy bien. Listo, Israel. Ya puedes abrir los ojos. Tome el control de tu mente y de tu cuerpo. Ya. ¿Cómo te sientes? Bien. Como descansado, renovado. Las pilas nuevas para comenzar hoy tu misión. Sí. Entonces te hago la pregunta que le haga todos los terrícolas. Permites compartir... Adormecido. ¿Ah? Un poco adormecido mis brazos. Ah, eso es normal. Eso va despertando ahora poco a poco. Entonces te hago la pregunta que le haga todos los terrícolas. ¿Permites compartir la experiencia con otros adormecidos? Sí. Muy bien. Entonces voy a suspender la grabación y te explico cómo verla. No. 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 No... No.